¿Qué es la poliomielitis? Este año tuvimos un caso de poliomielitis en una persona adulta joven no vacunada en Nueva York. Esto fue el primer caso de poliomielitis después de más de 30 años de erradicación de la enfermedad. Esto se debe principalmente a, bueno, por supuesto a que esta persona pertenecía a una comunidad fundamentalista que no había recibido ninguna vacuna en su vida, particularmente en la prevención de polio. Pero también se debe al hecho de que la polio no está, si bien está erradicada en algunas regiones y algunos de los virus, no está completamente eliminada o erradicada en el resto del mundo. Todavía tenemos casos de polio salvaje o del virus salvaje tipo 1 en Afganistán y Pakistán y lamentablemente en África, debido a coberturas de vacunación o campañas de vacunación insuficientes y cobertura de vacunación insuficiente, sobre todo de la vacuna bivalente Sabin, esto ha generado algunos casos derivados de la vacuna Sabin, sobre todo relacionados al tipo de polio 2, al virus tipo 2. Más allá de la vacuna Sabin, que es la vacuna oral que ha permitido la erradicación de la polio y que ha sido un éxito sin precedentes, también hoy contamos con una vacuna inactivada, que es la vacuna Salk o la vacuna IPV. Esta es la que hoy estamos utilizando prácticamente en toda América Latina y esto es importante destacar por el hecho de que en Argentina y en varios países de América Latina estamos en plena campaña de vacunación no solamente para polio, sino también para la vacuna triple viral que cubre sarampión, rubiola y papera. Es muy importante lograr buenas coberturas de estas dos vacunas por el hecho, como bien decíamos antes, de la reemergencia que estamos viviendo del virus polio en algunas regiones y sabemos hoy que la reemergencia de una enfermedad en una región va a impactar seguramente en el resto del mundo. Eso es sin duda lo que pasó con esta persona que sufrió poliomielitis en Nueva York y también el hecho de que algunos aislamientos en aguas residuales de Europa, como por ejemplo en Londres, hay aislamientos de virus polio tipo 2, que es derivado de la vacuna Sabin, en aguas residuales en Londres y otros países de Europa. Entonces, todo esto permite y sin ninguna duda nos obliga a tener altas coberturas, no solamente de vacuna poliomielitis o antipolioomielitis, sino también para el resto. No tenemos que olvidarnos del sarampión, no tenemos que olvidarnos de la rubiola congénita, que son enfermedades que en Argentina y en América Latina han sido también eliminadas. Entonces, sin ninguna duda tenemos que estar muy atentos a cumplir con los calendarios de vacunación, no solamente para pediatría, sino también para adultos. Recordar que el sarampión, por ejemplo, o la polio, en este caso la polio ocurrió en una persona adulta joven, o sea, no estamos para nada como adultos excluidos de tener alguna de estas enfermedades infecciosas. Entonces, tengamos en cuenta no solamente la vacunación para la edad pediátrica, nuestros hijos, nuestros nietos, sino también para nosotros como adultos, adultos joven, la mujer embarazada. Entonces, hay varias situaciones en las cuales se requieren estar adecuadamente vacunado y conocer cuáles son las vacunas que necesitamos. Entonces, tengamos en cuenta esto para continuar con que América esté libre de polio y darle el punto final a la erradicación de la poliomielitis, que solo es un pequeño paso el que necesitamos dar. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estas coberturas de vacunación.